Es algo que uno decide de temprano, se debate, hablamos, se queda mortalítica, quién puede ser la mejor opción, como el día de hoy. Tratamos de hacer un poquito diferente, notamos el resultado de hoy, notamos una reacción en nuestro jugador y gracias a Dios la conseguimos. Hay varios inamovibles, pero hemos visto que esto está cambiando a los muchachos que corren, que se pasan. ¿Tienes alguna idea de la acción de menú? No, pero mañana no te digo, tenemos que sentarnos ahora, pero yo creo que cuando tú vas en un partido los cambios no pueden ser drásticos, yo creo que ninguno, lo más probable es que ustedes vayan en la misma dirección del que no han hecho la victoria. Gracias, aún en la victoria, ¿qué les faltó a estos hijos pensando en que la victoria se pudo haber ido de las manos? Bueno, no faltó nada, cuando tú consigues una victoria no te falta nada, yo creo que si bien es cierto que quizás ellos nos dieron un par de batallas claves, también nosotros lo hicimos con ellos. Como te digo, no hay reclamos cuando tú no consigues una victoria, yo creo que el esfuerzo estuvo ahí, estábamos de verdad ansiosos por conseguir la primera victoria y romper el hielo y eso es lo que logramos en la noche de hoy. Esos casi dos cilindros de Valdez son muy valiosos. Sí, yo creo que cuando acabo de responder esa pregunta, cuando tú tienes el juego en la línea y ya que tienes dos años en la entrada, si tú vas a perder el juego, yo creo que lo debes hacer que tienes al hombre, y el mejor hombre debe ser tu ser al hombre. Como Ronnie no está en la noche de hoy, Valdez desempeñó ese rol, que yo sea fácil, lo hizo de una manera magistral. ¿Te pasó por la cabeza que Armando abriera la octava entrada? No, porque como le acabo de decir a los colegas, Armando lanzó una entrada plus, y el acuerdo que hicimos el día de hoy, cuando hablamos con él en la oficina, teníamos la opción de quitarlo del roster, y él dijo que no, que se sentía bien para los árboles, pero bueno, un bateador o dos bateadores si era necesario, tomando en cuenta que el licenciado solamente tiene dos derechos naturales en su line-up, y eso fue lo que lo hicimos como plan el día de hoy. Ok, ¿en rotación? Valdez para mañana y seguido de Villanueva. De ahí en adelante vamos a ver cómo van a adicionar. ¿Ya Carlos está listo para una apertura? No, de verdad que Carlos en el día de hoy no llamó, creo que pasó algo familiar, no sé, pero todavía Carlos, si va a lanzar no va a ser como Villanueva, creo que nosotros tenemos una rotación ya set up, y a pesar de que Carlos hizo un muy buen trabajo con nosotros en la temporada regular, no creo que esté en plenitud para lanzar un partido en un proyecto nuevo.